Oye Pedro, bueno, hablemos de tu vida, de tu vida, extensa vida donde te han pasado demasiadas cosas para tu edad y por otro lado también cómo he ido marcando tu personalidad y tu forma de mirar la vida. ¿Tú dónde naciste? Yo nací en Maipú. ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo funcionaba tu familia? Cuéntame un poquito. Bueno, mi familia, papá, mamá, abuela y mis dos hermanas mayores. O sea, tú fuiste el último hijo. Yo soy el más chico. Y en mi familia hubo un cambio grande porque era una familia que le iba relativamente como bien y con la llegada de esta nueva guagua también hubo varios problemas que pasaron en la familia y bueno, perdió la casa que tenía. ¿Cómo con la llegada tuya? No, no, o sea, coincidió, me imagino que no es mi culpa, pero coincidió, perdieron la casa y ahí tuvimos que ir de casa en casa. Y ahí como que ya empiezo a acordarme de algunas cosas. Como que nos cambiábamos cada seis meses. ¿Cada seis meses? Perfecto, ¿vivían con tu abuela? Mi abuela llegó a vivir con nosotros para cuidarme. ¿Tus papás trabajaban los dos? Mi mamá. Mi papá era algo relativo. Pero mi mamá es la que llevaba de la casa. ¿A qué se dedicaba tu papá? A muchas cosas. ¿Oficios más bien? Claro, me acuerdo de una época hizo zapatos. Después compró, no sé, 300 melones y los iba a vender y al final no los vendió y tuvimos que comer melones todo el verano. O era ya huevo y ahora moto con huesillo, guardia, rondín y así mil cosas. Y nunca había algo estable. ¿Y cómo era la situación económica? Mala. Muy mala. De hecho, en una época se fue de Chile. Y yo me acuerdo que no estaba. No estaba en Chile y se fue a Argentina, creo. Porque todo es como relativo. ¿Hay como una nebulosa en esa historia? Sí. Y fue una época difícil. Fue difícil. Por ejemplo, un año, una Navidad, no teníamos nada. Y me acuerdo que ganamos como la rifa del barrio. Y siempre he pensado que fue arreglado para darnos la cuestión, para darnos la caja de alimentos. Habíamos la casa que arrendábamos. Cuando venía don Alejandro, que era el que nos arrendaba, me acuerdo perfecto, porque decía don Alejandro y teníamos que escondernos porque no había plata para pagar el arriendo. Entonces, era bien, bien difícil. Tiene como momentos buenos y momentos malos. Pero, pero claro, me faltaba harto. ¿Y tu papá? No. ¿Tu papá se fue cuando tenías tú cuántos años? No, 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 se fue. Volvió después. ¿Y volvió a la casa con usted? Sí, sí, se ha vuelto al año. ¿Ya? Sí. ¿Y siguió casado con tu mamá? Sí, lamentablemente. Sí. ¿Hasta el día de hoy? No, se separaron hace como cinco años. Ah, pero más bien reciente. Sí. ¿Era un mal matrimonio? Sí. Era difícil, muchas discusiones, era bien jodido todo. Y él un muy mal papá. ¿Tú cuándo te empezaste a dar cuenta que tu papá no era un buen papá para ti? Ah, no, al tiro. Rápidamente. Rápidamente, ¿por qué? Que era un gallo muy difícil, muy difícil, muy complicado. Por ejemplo, ahora ya de adulto es muy duro darse cuenta que, por ejemplo, que a lo mejor nunca te quiso, nunca me quiso. ¿Cachai? Era una situación muy rara. Era muy difícil vivir en esa casa con él. Mi mamá siempre fue una súper mamá, siempre. De los 13 años le dije a mi mamá, no quiero vivir acá, no me quiero ir. Me dijo, ya te voy a arrendar una pieza. Yo creo que lo correcto ha sido, me separo. Pero era un tipo muy violento. ¿Violento de golpes también? Más que nada verbal y psicológico. ¿Y tú te revelabas frente a él? Sí, sí, es que son personas muy distintas. Cuando se separaron, yo le dije a mi mamá, vamos a comer algo para festejar. Y estábamos en tribunales, qué sé yo. Y le digo, necesito hacerle una pregunta. ¿Sí? Y necesito que me respondas. Yo no me voy a enojar, no me voy a molestar. Y que me respondas honestamente lo que te voy a preguntar. Y dice, ¿yo soy hijo de él o no? Y me dijo, sí. Y el único que quería era que me dijera que no. Yo quería encontrar un papá, aunque fuese un cacho. Un viejo curado, no me da lo mismo, cualquiera. Pero encontrar el papá que yo esperé siempre. Porque fue vivir con un enemigo.